¿Qué es el calentamiento global? En los últimos dos años todas las grandes bodegas han ofrecido el cero dosage, que es un brut nature, sin dosificación, después de la segunda fermentación y permite posicionar un vino que tiene un recorrido totalmente completo en la gastronomía. Es uno de los champagnes que más está gustando por la novedad y sobre todo por la calidad del producto. Causa sensación el encontrar una de las bodegas que aquí nos encontramos que tenga un cero dosage con un 0% de azúcar en el licor de expedición.